Importante por donde se la mire fue la victoria que alcanzó a defensores de Cambaceres en la cancha de Atlas porque enfrentaba al puntero e invicto de este torneo de la primera D y porque el único camino que tenía para seguir luchando hasta el final era ganar y consiguió el objetivo con este gol olímpico de rodolfo fernández hacía 12 años que un jugador de rojo no marcaba un gol de esa posición y fue precisamente rodolfo fernández quien había no todos los dos goles en la fecha pasada ante argentino rosario el que otra vez iba a ser el protagonista de la victoria de camba un muñiz que por momentos lo atacó que exigió en más de una oportunidad a mazara pero camba estuvo firme en defensa un muy buen trabajo los dos centrales de Jerónimo Rodríguez y de Lisandro Reyes ya en el segundo tiempo el equipo de la dupla tuvo que capear el temporal porque se le vino muñiz pero aprovechó mucho jugada por arriba intentó por centros y ahí defensores de camba se le respondió bien en la zona defensiva en esta el escano no pudo concretar y de contra camba tuvo sus chances se lo va a perder el delantero aguilar la pelota pasa muy cerca del travesaño en definitiva ganó camba y quedó a un punto del líder de la primera de cuando quedan cuatro fechas para cerrar este primer torneo del año